El señor Intendente Municipal de Arroyito, contador Mauricio Andrés Cravero, la señora Viceintendente Graciela Tristani, el señor cura párroco presbítero Gabriel Camuso, el señor Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia, Ingeniero Edgar Casteló, señores concejales de la Municipalidad de Arroyito, señores secretarios del Ejecutivo Municipal, señores tribunos de cuentas municipales, señores directores y coordenadores del Ejecutivo Municipal, señora inspectora de la Zona 2320, Claudia Castelaro, señora directora de la Escuela del Paraje de la Curva, Estela Maris Mangini y Comunidad Educativa, señor jefe del Cuerpo Activo de Bomberos de Arroyito, señor jefe comunal de Toropugio Federico Landra, miembros del Centro Vecinal del Paraje de la Curva, vecinos y vecinas de este querido paraje, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos hemos convocado hoy aquí para dejar inaugurada esta obra de agua potable para este paraje en jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito. Dicha obra beneficiará a unos 350 habitantes y su monto de construcción es de 1.670.000 pesos. En el servicio de agua potable. En primer término, y para dar la bienvenida a los presentes, habla el señor Intendente Municipal de Arroyito, contador Mauricio Andrés Cravero. Buenos días a todos. Querido amigo, ministro, contador, colega, Manuel Calvo, señora viceintendenta, señores concejales, miembros del Tribunal de Cuenta, querido padre Gabriel, representante del Ministerio de Agua, Eda Carteló, amigo Tito Landra, inspectoras, miembros del Centro Vecinal, representante de la Policía, de Bomberos, comunidad toda del paraje La Curva, tengan todos ustedes muy buenos días. La verdad que, por respeto a ustedes, no voy a ser largo, porque seguramente me van a preceder algunos que van a hablar, y es más importante escucharlos los que vienen que a mí, ¿no? Mientras venía para acá, iba pensando un montón de cosas, de lo que nos fue pasando a medida que fue pasando el tiempo. Como que más de una vez pensábamos que esta obra no se iba a hacer, por el motivo que sea. Pero siempre tuve la esperanza que sí. Por eso quiero hacerle un reconocimiento público al ministro Calvo, que me dijo, Mauricio, la obra va a salir, Mauricio, la obra va a salir. Así que quiero reconocerle públicamente a Calvo, porque cumplió. Porque no le cumplió a un intendente, le cumplió a una comunidad. Y eso es lo más importante. Un paraje en donde parecería que internet nos acerca al mundo, y todavía aquí no tenemos agua potable. Por eso tiene un doble mérito lo que pasa hoy. Seguramente quedará grabado en la memoria de cada uno de los presentes este día. Ya habrá un antes y un después, en el futuro también, de esta querida comunidad del paraje La Curva, en donde seguramente vendrán algunas inversiones. Ya hay gente viviendo, pero va a venir más gente a vivir seguramente de Arroyito de la zona, a este lugar, sabiendo que tienen agua, corriente potable. Y claro que no olvidarme de la directora que la tengo aquí, a mi frente, y que esos niños también van a tener ese vital servicio, que no es nada menor, sino que poder darle a ellos también en la escuela la posibilidad de tener este vital servicio. Por eso, para ir terminando, claro que sí, no olvidarme de la familia Boneto, que fue la que donó este lugar en donde hoy está este pozo, que también, gracias a ello, también posibilitó de que la cosa fuera más sencilla y más rápida. Manuel, expresarle mi agradecimiento, señor Gobernador, porque cada vez que necesitamos algo, nos dicen aquí estamos, independientemente que sabemos que estamos en una vereda política diferente. Pero a la hora de trabajar estamos todos juntos. Hoy, a las 19 horas, estamos recibiendo en la comisaría de Arroyito también un móvil cero kilómetro, un FIA Siena, que también lo entrega el gobierno de la provincia. Por eso, agradecerles, sabiendo de que nosotros somos adversarios políticos, como le gusta decir al Gobernador el día de las elecciones, y después tenemos que trabajar todos juntos. Y creo, modestamente, que este es un ejemplo más que está. Que si trabajamos juntos, los únicos que se benefician son la gente. Muchas gracias, buena vida para todos. Muchísimas gracias, señor Intendente Municipal. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Ingeniero Edgar Casteló, quien brindará más precisiones de esta obra que hoy nos convoca. ¿Qué tal? Buenos días, señor Ministro Calvo, señor Intendente, señor Vice-Intendente, a todos los intendentes de localidades vecinas, a todos los vecinos de Arroyito, y principalmente de la curva. Ahí me toca describir las características técnicas de la obra. Así lo voy a hacer bien cortito, dado que está bastante complicado el sol. Es una obra bastante sencilla la que se planteó. Es una perforación a 220 metros de profundidad. Es una perforación de 12 pulgadas, encamisada en 8 pulgadas. Encontramos muy buena agua. Tiene que ver un poco también con la proximidad al río, pero a esa profundidad es un agua de muy buena calidad la que se ha encontrado, a 220 metros de profundidad, con un caudal importante, pero bueno, se ha restringido a un caudal de 8.000 litros hora. El caudal es un poco mayor a ese número que les decía, pero en función de los consumos que se necesitan acá en este paraje, tiene 8.000 litros hora. Este tanque elevado que ven acá a mis espaldas es 20.000 litros, que va a servir para abastecer todo el consumo acá del paraje. La obra también contempla toda la casilla de, bueno, el cerco perimetral que ustedes ven, la casilla de clorinación. La clorinación prácticamente el agua es un agua mineral, ¿no? O sea, nada más que, bueno, por cuestiones sanitarias y para el mantenimiento del agua en el tiempo, se la debe clorar. Así, bueno, eso acompañado a la redistribución que nos comentaba el intendente, que ya ha comenzado algunas tareas, va a poder llegar el agua a cada una de las casas acá del paraje, que es lo que se necesita, digamos, que cada uno de los vecinos tenga el agua en el tanque de su casa y para abastecer todos los servicios de la vivienda. Así que, bueno, simplemente eso nomás, una obra que demandó una inversión, como decía la locutora, de 1.700.000 pesos aproximadamente. Y los 90 días, bueno, nos habíamos comprometido antes del fin de año a inaugurarla, ya hace algunos días que ya estaba terminada, la empresa se comprometió y, bueno, cumplió también con los plazos de ejecución como estaba previsto. Así, bueno, un día de alegría para, como decía Mauricio recién, para todo el paraje y para todos los vecinos acá de la zona. Nada más, muchas gracias. Escucharemos ahora la palabra del señor Ministro de Gestión Pública de la provincia, contador Manuel Calvo. Querido Mauricio, buenos días. Señor Viceintendente, querido Padre Gabriel, Edgar, demás concejales, miembros del Poder Ejecutivo, querido amigo Intendente de Toro Pugio, Tito Landra, a las fuerzas vivas que nos acompañan, a nuestros docentes, directoras, a nuestros niños que portan nuestra bandera argentina, a todos los vecinos del Parque Lecuro. La verdad que, como decía Mauricio, estamos muy felices de estar hoy aquí, dando por cumplimentado un compromiso del gobierno de la provincia de Córdoba para con este paraje. Recuerdo que hace no más de 100 días estamos por aquí junto con el Ministro Fabián López, que hoy no nos ha podido acompañar a esta importante inauguración, porque, bueno, ha tenido un problema familiar, ha fallecido su padre, y está resolviendo las cuestiones que tienen que ver con la pérdida de un ser querido. Pero él está presente aquí con nosotros a través de su Secretario de Recursos Hídricos y parte de su equipo que hoy nos acompañan. Y nosotros en el gobierno de Córdoba somos todos un equipo y trabajamos de manera mancomunada. Así que, bueno, me toca a mí tomar la aposta como hijo de este departamento de San Justo y hacerme cargo de la inauguración de esta obra. La verdad que estamos muy felices de estar en la curva, cumpliendo con un compromiso asumido por parte del gobierno de la provincia, porque cuando el gobierno de la provincia se compromete, cumple. Y cumple de manera mancomunada, como lo decía el Intendente, trabajando en conjunto. Aquí nos planteamos la necesidad de hacer una obra a través del planteo que hicieron los vecinos, a través de la gestión que llevó adelante el Intendente Municipal, a través de la decisión política del gobierno de la provincia de avanzar con los recursos necesarios para ejecutar la obra básica y la obra de mayor envergadura económica para poder abastecer con agua potable. Y el Intendente tomó la aposta de decir usted dame la obra básica que yo avanzo con la red de distribución a cada una de las familias del paraje de la curva. Y de esta forma, de manera mancomunada, se consiguen objetivos. Y esos objetivos se consiguen porque hay decisiones políticas, la decisión política de un gobernador como José Manuel de la Sota, que trabaja incansablemente en cada uno de los rincones de nuestra provincia, llevando solución a los problemas que la gente plantea de manera cotidiana. Y vaya que si el agua potable no era un problema en este paraje. Y hoy dejó de serlo. Y por eso estamos nosotros, desde la gestión provincial y desde la gestión municipal, trabajar para encontrar soluciones a los problemas que la gente no puede resolver por sí solos. Y somos nosotros los responsables de garantizar estas acciones para, como día como hoy, poder poner de manifiesto para que todos los habitantes del paraje puedan gozar de un vital elemento como es el agua potable. Venimos de inaugurar otra obra de agua potable en el norte del departamento de San Justo, en Coleña Viñó, donde estamos ejecutando 10 cisternas de almacenamiento de agua potable en 10 localidades a la vera de la ruta provincial número 1. Y la verdad que nos llena de alegría cada vez que llevamos adelante una obra de esta envergadura porque, en definitiva, tanto las obras de agua potable como las obras de pavimentación, las obras que tienen que ver con electrificación, construcción de líneas de electrificación para todo el este de San Justo como las que estamos llevando adelante, como así también las obras de pavimentación tan importantes para el desarrollo productivo de nuestro departamento, sumada a las obras de agua, a las obras de manera individual que realizamos con cada uno de los parajes, municipios y entidades civiles en nuestro departamento porque no hay un solo de los 38 localidades que tiene el departamento de San Justo donde no haya un testimonio del gobierno de la provincia. Ya lo sea a través de obra como esta, a través de la construcción de una vivienda social, a través de adoquinado para poder pavimentar calles, a través de equipamiento vial para prestar más y mejores servicios a través de los municipios y de las comunes. En definitiva, un gobierno provincial presente donde está la gente y encontrando soluciones nuevamente, como le decía, a los problemas que se plantean de manera cotidiana. Aquí muy cerquita, en tránsito, en Villa de Tránsito, estamos ejecutando una obra de una envergadura similar a esta que me decía el ingeniero Castelo, que esperamos que para, antes de que empiecen las clases, tener esa obra terminada. Porque no solamente va a beneficiar, como ustedes, a los vecinos del paraje de Villa de Tránsito, sino también a la escuela que tenemos allí. Y es una obra que veníamos diagramando desde hace bastante tiempo y que, por fin, hoy, como esta, la vamos a poder terminar en el próximo año que comience. Entonces, simplemente me queda desearles una buena Navidad, que ya pasó, que espero que la hayan pasado con sus seres queridos, y se va a decir un nuevo año. El 2015 es un nuevo año. Esperemos que todos los encuentren unidos en familia, que los argentinos también nos encuentren unidos, y a partir de allí empezar a diagramar la senda del progreso como la que tenemos aquí en Córdoba, que también la podemos dilumbrar a nivel nacional. Así que, muchas gracias por su presencia, muchas gracias, Mauricio, por la colaboración permanente, y el gobierno de Córdoba ha cumplido con el compromiso, y en menos de 90 días hemos terminado una obra de agua potable que nos habíamos comprometido. Muchas gracias a todos. Invitamos ahora al señor Ministro de Gestión Pública de la provincia, al señor Secretario de Recursos Hídricos de la provincia, al señor Intendente Municipal, a la señora Vice-Intendente, a proceder al corte simbólico de cintas y a degustar esta agua cristalina que desde hoy podrán beber los habitantes de este lugar para dejar de esta manera formalmente inaugurada esta obra que proveerá agua potable. Bien, en este preciso momento se hace el corte de cintas simbólico, el Intendente, con el contador Carlos, lo visto en comenta, ahí el saludo de rigor, por ahí se aceleró un poco todo el tema del acto porque las inclemencias, lo que tiene que ver con el sol, pegan mucho aquí en este lugar. Por eso el Intendente coincidió y que todo se hiciera de manera rápida, Walter. Gracias. Bien, Walter, ahora en este momento lo que se está procediendo es el tradicional desguste del agua potable. Y bueno, ahí entonces, en este caso, vamos a ver. Vamos a hacer entrega de unos presentes. Bueno, ahora se hace entrega de los presentes, Walter. A todas las autoridades que nos acompañan, al Ministro Calvo y al señor Castelo. Invitamos al señor Intendente, que ya se encuentra en el escenario, a la señora Vice-Intendente a que hagan entrega de estos presentes. Unos presentes de la ciudad de Arroyito. Aplaudimos fuerte, por supuesto. Como les decía, vecinas y vecinos de este querido paraje, hoy hemos cumplido un sueño más de todos los habitantes del sector, el del agua potable. Debemos sentirnos orgullosos como ciudadanos de este suelo cordobés que, más allá de los colores políticos en esta gobernación y de esta gestión municipal, se trabaja por y para todos los cordobeses. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos un buen comienzo del 2015 y que tengan ustedes muy buenas tardes. ¡Aplausos! Subtitulado por Jnkoil